¡Suscríbete! Fue todo a los presos, a los pasos y besos. Tare con un refineros, malo ya con un argelero. Cómo no, iba a meter en la semana del tren. Me quedo a estar escuchando, andando. Cómo no, iba a meter en la semana del tren. Cómo no, iba a meter en la semana del tren. Bombas polares. Foto cumea. Foto cumea. Foto cumea. El sistema es frutido. Que siempre vencían. Mira como el mundo luce. Saludos, su tío. Ya para libre. Rebel vibes in the past country. Our culture will survive. But the nature is the destiny. Rebel vibes in the past country. We are in the innocent nation. If you know what I mean. Rebel vibes in the past country. Our culture will survive. If you know what I mean. Rebel vibes in the past country. We are in the innocent nation. If you know what I mean. It's the destiny. 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 Desde el noble valle. Mi barrio. Mis calles. Rodeado por montañas. Recordando el ayer. Cantas experiencias. Vivencias. Mi ciencia. Es actuar con el corazón. Y con paciencia. La solidaridad. Me abrió las puertas. La música. Es mi aeroplano. Lo que me da fuerza. Es la peña. Que sueña. Me inspira y me enseña. Todos somos pueblo. Pero esa es nuestra seña. Adiós cocaletatiklazai bibitxer. Lagunekin farraketa aire galbiar naster. Mendi magalean gora. Agure ibisit atxera. Suaichak besatxera. En escapatekin batera. Presoekin beti el kartatzuna. Castetxean kiston konchatu a. Gentea dan txetan pogo hasta reventar. Gero bilgoa bilbora. Pizka bat bilbora. Pizka bat bilbora. Pizka bat. Bambriunga bilbapam. Borregedan txatera. Bye. Al rebel vibes. Bombas complex. psas está esp aquest. plays. To Check. How to A. identificar gördows. Qué veel permanentes. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Armas todas! ¡Pedipresente! ¡Pedipresente! ¡Aquí la gente! ¡Nas de regresar a esta tierra a que me vio crecer, a que me diga de tanta guerra A estas montañas a limpiar el cuerpo día Y a quitarme las regañas Aguacito de por esos ríos verdes que avería Volver con los niños sentir el calor de la gente Siempre pendiente Y nunca se vende Siempre fuertes Siempre pendiente Siempre pendiente Siempre fuertes Siempre pendiente Siempre Siempre Siempre